Estados Unidos, que una empresa suya en Nicaragua, que recibe mucha crítica a Estados Unidos de parte de las autoridades nicaragüenses, que gane un galardón que demuestre que con este galardón que se puede hacer buenos negocios, con buenas prácticas. Bueno, lo único que puedo decir mucho de esto, que tengo mucho orgullo en Salmon Seafoods y de las empresas estadounidenses y los de Nicaragua y otros países que están trabajando para el mejor futuro del pueblo de Nicaragua. Nosotros pensamos que las empresas estadounidenses y de otros países de Nicaragua están trabajando por esto y tienen el liderazgo de ayudar. No solo porque, como le dije antes, porque es una cosa financiera, pero es una práctica buena. El medioambiental, también la educación, clave en este país. La educación es muy clave y queremos apoyar el pueblo en esto. Salmon Seafoods tiene sus becas secundarias, que es muy importante, pero educación primaria es clave también. Y un ambiente para mejorar el ambiente donde los estudiantes tienen comida. Yo soy texano y en los años 60, Lyndon Johnson ha fundido un programa que es Head Start y que incluye desayunos para los pobres en los Estados Unidos, incluyendo en partes de Texas, para darle inspiración y más energía para estudiar. Programas aquí, como está haciendo este país y otros países como los de Cargill, que están muy importantes para ayudar las cosas y aumentar los recursos del gobierno para apoyar la educación es clave. El medioambiente, también. ¿Esta es la primera vez que una compañía que opera en Nicaragua recibe el premio, o ya no ha habido otras? Tenemos una lista, hay que preguntar, pero pienso que sí. Pienso que sí, porque es un honor mundial. El programa solo tiene 11, 12 años y uno o dos empresas cada año. Entonces, pienso que sí, pero podemos checar con el señor, pero pienso que sí. ¿Este reconocimiento implica algún monto financiero o es más el reconocimiento? Es un honor. Es un honor. Ustedes, pese a que la premiación viene desde los Estados Unidos, ¿ustedes tienen algún voto o hacen alguna recomendación a las compañías que operan acá? ¿Tienen alguna comunicación? Bueno, siempre estamos trabajando con las compañías y con las organizaciones de empresas, Amcham, por ejemplo, y Cosep, discutiendo lo que podemos hacer. Bajo de CAFTA tenemos algunos programas que ayudan la protección del medioambiente y otras cosas. Entonces, el gobierno está ayudando a los sectores privados, pero ellos tienen mucha energía y en eso, y ellos tienen mucha liderazgo positiva. Es la verdad para ellos, pero Amcham y Cosep también, y otros grupos en Nicaragua y afuera. Entiendo que la propuesta de la empresa para el carácter Calandón proviene de las sedes diplomáticas de los países. ¿Hubo otras empresas propuestas? Bueno, la cosa es que tenemos un sistema de nominal para países y hablamos con las compañías, tenemos una sección económica y comercial muy fuerte aquí, ellos conocen muy bien las empresas aquí, y entonces estamos escogiendo una compañía que tiene un programa muy bueno y el resto de salen con los almacenados. Yo quisiera pasar a otro tema. Ok. Encargado de negocios. Quisiera saber si ya tienen el placer o ya aceptaron la nominación de la embajadora. ¿Tenemos alguna información nueva? No, no, no hay nueva. Como dijo nuestro agregado de prensa, Daniela Paglia, el presidente ha nombrado a Phyllis Powers, una embajadora muy buena de Panamá. Su nominación es en frente del Senado, bajo de nuestro sistema de la Constitución, y para nosotros la Constitución es muy importante, casi cerrado. El Senado tiene su papel en el proceso y ellos están revisando la cosa, pero ellos están en receso, van a regresar antes del fin del mes. ¿Pero entonces estarían discutiendo la nominación de la señora Phyllis Powers pronto o es una cosa que puede llevarse mucho más tiempo? Vamos a ver, ellos están en receso y no quiero hablar por el Senado, para el Senado por ejemplo. Ayer se conoció que el gobierno alemán ha decidido retirar la cooperación económica y solo dejar apoyo a algunos sectores de agua y saneamiento. ¿Cuál es la percepción de Estados Unidos sobre alguna cosa como esta? Porque además se alega que tiene que ver con la vocación autoritaria del gobierno. Bueno, no puedo hablar por el embajado de Alemán en el gobierno. En el gobierno de Alemán tenemos una embajadora muy buena aquí. Bueno, muchos de los donantes tradicionales están saliendo del país. Por ejemplo, Noruega, Danamarca, Sueca, Austria, ¿quién más? Bueno, hay varios. Bueno, nosotros tenemos un compromiso al pueblo de Nicaragua, pero estamos preocupantes por la salida de otros. Porque es importante para el pueblo tener la ayuda, el apoyo, el intercambio con muchos países en esta cosa. Y los europeos en el pasado han hecho un papel muy importante y muy útil. ¿Se puede interpretar esto como una muy mala señal para Nicaragua? Bueno, no voy a comentar esto. No voy a hablar para los otros, pero estamos preocupantes. ¿Y se preocupan ustedes porque se van a quedar solos ayudando a Nicaragua? No, preocupa porque es importante para el pueblo tener la oportunidad de tener un intercambio, no solo ayuda, pero un intercambio de ideas y de cosas económicas con muchos países. Los países de Latinoamérica también están muy clave aquí y países como México y los de otros países del centro de Noruega tienen un torpedo bastante fuerte aquí también. ¿Estados Unidos no va a seguir los pasos de estos países que han retirado su cooperación con Internet? Bueno, tenemos un compromiso al pueblo aquí y tenemos muchos programas de apoyar la seguridad alimentaria por el CAFTA. También tenemos una relación, un intercambio muy fuerte con el ejército contra los narcotraficantes. Ellos son una mienza del pueblo y de los Estados Unidos, entonces tenemos un interés común. Bueno, muchísimas gracias.